Este fin de semana, la Dirección General de Aduanas inició la entrega de papel e insumos al diario La Prensa, que se mantuvieron retenidos durante 75 semanas como un acto de censura indirecta decretado por la dictadura de Daniel Ortega. La suspensión del bloqueo aduanero contra La Prensa representa la derrota política de esta forma de censura administrativa como resultado de la protesta permanente del periodismo independiente, de la presión nacional e internacional y de las gestiones del nuncio apostólico que abrió un canal de comunicación directo con el Gobierno. Sin embargo, este es solamente el primer paso para lograr la restitución plena de la libertad de prensa y de todas las libertades democráticas, tal y como el régimen se comprometió con la Alianza Cívica en marzo del año pasado ante testigos internacionales. El siguiente paso debe ser la suspensión de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias y la devolución o reposición de todos los bienes y equipos que fueron ilegalmente incautados desde hace más de un año. Pero la devolución de Confidencial y 100% Noticias debe ser acompañada por la suspensión de la censura televisiva para que estos medios se puedan transmitir a través de la televisión abierta y del sistema de cable sin ninguna clase de cortapisas. Y a la par de la libertad de prensa, que es la primera de todas las libertades, debe restituirse la libertad de expresión. Por ello exigimos la liberación de todos los presos políticos y el cese del asedio y la persecución contra los ciudadanos para que se restablezca el derecho a la libertad de expresión, así como los derechos de reunión, movilización y protesta pacífica que están consignados en nuestra Constitución. Después de la suspensión de la censura a la prensa, ahora debe levantarse el Estado policial, porque además representa un sistema de control político insostenible ante una nación entera que nunca se ha rendido en su demanda de reformas electorales y elecciones libres. Este viernes la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, junto a cuatro partidos políticos y las cámaras empresariales, se unieron para demandar al Gobierno que cumpla los acuerdos para restituir las libertades democráticas suscritos en marzo del año pasado y al mismo tiempo solicitan la participación de la OEA, de Naciones Unidas y la Unión Europea, como garante del proceso de reformas electorales. Las reformas electorales sin duda serán el penúltimo paso antes de ir a elecciones libres, pero antes el país demanda la suspensión del Estado de sitio policial para que se restablezcan todas las libertades. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.